Mientras vos respiras, y ahora sí, contame, ¿cómo te puedo ayudar? Es que quería saber si nos puedes ayudar a entrenar para el video. Claro, Luna, por supuesto, que sí, con su comida. Gracias, Juliana, en serio. Bueno, tenemos que ir con los chicos para avisarles que está todo perfecto, que nos vas a ayudar. Pero primero te quiero pedir un favor así bien grandote. Lo que pasa es que todo esto es top secret, o sea, nadie puede saber nada, nadie se puede entrenar nada, ¿ok? ¿Qué es eso tan secreto que está poniendo Luna? Ni idea. Pero si piensan que vamos a dejarlos salirse con la suya, están muy equivocados. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hay que descubrir que están tramando, y bullpotearlos. Exacto. Y ya sé quién es la persona que voy a usar para que me cuente todo. ¿Y quién es? Simón. ¿Simón? A ver, ¿y cómo piensas hacerlo hablar? Y es obvio que le pasan cosas conmigo, así que voy a usar esa pequeña debilidad que tiene por mí para destruir a Luna y a su equipo de una vez por todas.